Camino de información, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que va a continuar con el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la construcción de trenes de pasajeros en todo el país. Entre ellos, el de la México-Pachuca, uno de los proyectos más importantes de su administración. En el camino por desarrollar más trenes de pasajeros en México, el gobierno federal iniciará las obras del proyecto Aifa-Pachuca, que tendrá una extensión de 54 kilómetros. De acuerdo con la autoridad, esta obra, con fines turísticos y de negocios, tendrá tres estaciones, Huitzilá, Telles y Pachuca, la terminal. Después de las privatizaciones de los ferrocarriles que se llevaron a cabo en el pasado, se recuperaron los trenes de pasajeros. El tren Maya, el interoceánico. Ya funciona el tren Maya. Ahora vamos a llevar el tren Maya a progreso. Vamos también a darle continuidad a varias obras que deja el presidente López Obrador y vamos también a iniciar los nuevos ferrocarriles. El domingo, lo dije ayer, vamos a Hidalgo a dar el banderazo de salida. Ahí vamos a explicar el tren Buenavista-Pachuca, que va a ser muy importante. Se está terminando a Laifa y de ahí ya son cerca de 60 kilómetros que van a Pachuca. Claudia Sheinbaum informó que la inversión será de 20 mil millones de pesos y las vías estarían listas en agosto de 2029. El tren conectaría al Estado de México con Hidalgo y beneficiaría a nueve municipios, entre ellos Zumpango, Tecámac, Tizayuca, Zapotlán y Zempoala. Pero el plan ferroviario es más amplio. Vamos a hacer nuevas líneas de tren hacia el norte. Se trata de 3 mil kilómetros. Ya lo dije, terminaremos el Buenavista-Aifa y Apachuca y Tizayuca. También Ciudad de México-Querétaro, pasando por el Estado de México. Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo. Y por el otro lado, por el Pacífico, Querétaro, Guadalajara, hasta Nogales. Pasando por Tepic, Mazatlán, Culiacán y Hermosillo. México-Puebla-Veracruz. Con información de Roberto Baladez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!